¿Qué es la nueva línea de arquitectura? ¿Cuáles son los edificios que trae esta nueva línea? Esa nueva línea refleja orígenes de edificios emblemáticos que son creados por un arquitecto realmente y tenemos diferentes líneas, como usted puede ver acá en ejemplo, tenemos lo que es la Torre Willis. Cada línea de estas viene con su libro de indicaciones de cómo armarlo, a la vez que traen el folleto del arquitecto y la firma exclusiva de quien lo originó. En este caso tenemos también varios sitios, varios edificios, en este caso la Torre Imperial, el Hotel Imperial, perdón, tenemos la Casa del Agua, la Cascada del Agua, tenemos también lo que es el Empire State, tenemos la Casa de la Ópera de Australia y así tenemos unas seis líneas más de lo que es la parte de arquitectura. Sí, chivísima y bueno, ¿vos tenés idea de cuántas piezas trae cada uno o digamos redondeado? La caja pequeña oscila de los 50 piezas hasta las 80 piezas y una caja grande como el Hotel Imperial en este caso oscila de las 500 hasta las 1.500 piezas. Y bueno, ¿yo podría armar alguno acá? Claro que sí, esta es su casa y le invito pues a que armemos esta Torre Willis y a ver cómo nos sale en este caso, ahí puedes guiarte con la línea, con la guía de indicaciones, pasa a la página de acá y podemos indicar ahí inmediatamente. Bueno, chicos. Y bueno, además de esta línea me han dicho que tienen otras, ¿cuáles son? En este caso tendríamos varias colecciones como ese Kimstorms, tenemos la parte de la parte también de Legos y colecciones de castillos, de casas, el estilo de Nueva York. Entonces a raíz de esto fue la primera colección clásica original abierta y a través de eso nacimos ya con un poco más de línea exclusiva solamente para el área de arquitectura. Estamos concluyendo la Torre Willis ya y para concluir tenemos las dos torres de comunicación. Bueno, chicos, súper chiva, esta apenas es una torre básica y bueno, le hicimos muy rápido. Si ustedes son fans y admiradores de los Legos y también de la arquitectura, pues los invitamos a que vengan acá, ¿verdad? Claro que sí, estamos acá en Avenida Escazú y estamos ubicados en el local 104, así que todos, esta es la casa de ustedes, son bienvenidos desde niños hasta niños adultos también. Bueno, chicos, yo me voy a poner a armar acá otra estructura, pero así, que sea más difícil, un reto. Por mientras ustedes sigan con Madre, Ves Elementos Transformate, vos también. Chao. Chao. Ahora sí, chicos.